La gastronomía, el culto religioso, respeto a la bandera, al himno, amor a nuestra ciudad, son algunas de las cosas que nos dan el sentido de pertenencia y que nos permiten identificarlos como morelenses. Dentro de nuestro hablar cotidiano, se encuentran los modismos. Estas expresiones van cambiando de acuerdo a la generación. Con el paso del tiempo las expresiones van adquiriendo valor en nuestro entorno, siendo cobijadas dentro del vocabulario común, llegando propiamente a la identificación de nuestro estrato. Las circunstancias, geografía y los elementos que conforman el entorno, precisan el sentido de pertenencia que se tiene de cierto lugar. En el caso de Morelos, hay distintas frases muy arraigadas que solo las conocerás si visitas nuestro bello estado. Estas expresiones han venido de generación en generación, incluso, las personas de la tercera edad afirman que algunas de estas las ocupaban sus tatarabuelas. ¿Sabes cuáles son? Sí pues no pues en la mayoría de los casos estas expresiones, son utilizadas como moletillas, que respaldan la falta o desconocimiento del lenguaje, ya que cubren huecos cuando no se tiene un vocabulario más amplio. Esta es una de las expresiones más características de los morelenses quienes son identificados por esta frase. Chupar faros, chupar igual fumar faros igual marca de cigarrillos. En la actualidad chupar faros alude a las personas que murieron o están en una situación fatal. El origen reside en la época que fumar aquella marca de cigarrillos era lo peor que se podía hacer. Arayarajo aracholes su significado radica en el asombro, de algo que no se puede creer, que comenzaron como un caray carajo y se contagieron, en la actualidad aún se utilizan, pero han cambiado también por una chinga no ma para contraer el no manches, entre otras. Yo ya, como la de Iguana cuando alguien responde si ya se hizo tal o cual cosa, refiriendo a como esta frase era recurrente en las mujeres de igual al hacerles diversos cuestionamientos. Ejemplo, ¿ya comiste? Yo ya, ¿ya te bañaste? Yo ya. Es más fácil sacarle una sonrisa al morelotes cuando alguien te pide algo que es imposible, esta respuesta le dirá todo, pues como sería una estatua capaz de emitir una sonrisa, que milanesas que te dejas visteces, yo con tillas que ya te habías morongas, que milagro que te dejas ver, yo creí que ya te habías muerto, dichos que se adoptan a través de palabras clave conocidas por el sector al que aluden. RZ, visita 774 time 23 visits today.